Hoy es día de asueto, el combate acabó y comienza a declinar esta guerra sin final. Me levanto al despertar ese arrugue fielosol y comienzo a recordar que Virginia su candor. Cuando al fin puede encontrar en sus besos el calor y la brisa puede altar hasta el cielo su sabor. Cuando al fin puede ganar y guardar su bello amor, esperando de Virginia una ilusión. Hoy es día de asueto, el combate acabó y comienza a declinar esta guerra sin final. Me levanto al despertar ese arrugue fielosol y comienzo a recordar que Virginia su candor. Cuando al fin podré salir de esta grande oscuridad, no sé dónde está la luz, no sé dónde está el final. Sé que al mundo puede decir que la quise sin dudar o Virginia será siempre mi vida. Hoy es día de asueto, el combate acabó y comienza a declinar esta guerra sin final. Me levanto al despertar ese arrugue fielosol y comienzo a recordar que Virginia su candor. Hoy es día de asueto, el combate acabó y comienza a declinar esta guerra sin final. Me levanto al despertar ese arrugue fielosol y comienzo a recordar que Virginia su candor. Hoy es día de asueto, el combate acabó y comienza a declinar esta guerra sin final. Me levanto al despertar ese arrugue fielosol y comienzo a recordar que Virginia su candor. Hoy es día de asueto, el combate acabó y comienza a declinar esta guerra sin final.